¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Madafacas! Vaya gallico me ha salido, pero bueno. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo la verdad es que estoy bastante mal porque he empezado el gimnasio y estoy reventadísimo. De verdad. Tengo los músculos a flor de piao, de verdad y no puedo con mi vida. Pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí para hacer el Before YouTube Tag. Sí, lo que hice antes de YouTube. Y bueno, este vídeo se lo vi a Paula Gono, que oye, nunca está de más decir de dónde sacas las ideas. Así que nada, vamos a empezar, vamos a empezar ya, ¿no? ¡VAMO A EMPEZAR! ¿Qué estudiaste o estudias? Pues yo ahora mismo no estoy estudiando nada. Estudié Administración, Dirección de Empresa. No tiene nada que ver con este mundo, la verdad. Lo estudié básicamente porque mi padre tiene una empresa y pues ya sabéis, ¿no? El típico padre que dice, tú tienes que seguir con la empresa familiar porque el futuro está en tus manos. Así que estudia esto. Y entonces yo estudié. Al principio me gustaba tal, pero después pues ya sabéis la historia de cuando me apunté al teatro y demás. Entonces pues empecé a tirar más por ahí. Soy un magnífico empresario. Buenas tardes, le ofrezco 3.000 euros a cambio de un millón de dólares. ¿No me parece bien? ¡SIGUIENTE! ¿Frijaste algún proyecto para dedicarte a YouTube? Pues la verdad es que sí. Yo antes de venirme aquí a Madrid y empezar a ya dedicarme 100% a YouTube creé junto a dos amigos de la universidad una empresa llamada Rivalio. Aquí os dejo, ¡paf! Rivalio. Y bueno, básicamente ese era nuestro trabajo final del curso y dijimos ¿por qué no lo llevamos acá? Entonces pues estuvimos ahí un año pues un poco luchando con la historia, creando algoritmos, creando un montón de historias para que eso funcionara y al final yo empecé a aburrir demasiado con el tema. Entonces decí, oye, ¡vámonos, vámonos de aquí! Y vendí mis participaciones con un módico precio de 0,01 céntimos y me fui. ¿Qué crees que serías ahora si no estuvieras en YouTube? Yo creo que seguramente estaría en la empresa de mi padre trabajando con él. A ver, no es que no me guste la empresa de mi padre, la empresa de mi padre me encanta, pero... algo que no... realmente no me veo. Entonces, no sé, supongo que intentaría luchar por ser actor, sí que estoy luchando por ello, pero todavía está ahí un poco verde. ¡Oh, no! No puedo hablar, no puedo hablar. ¿Qué viajes hiciste antes de estar en YouTube? Pues los viajes, pues los típicos. A ver, los típicos. No todo el mundo quizás tiene los recursos para viajar por todas partes, yo tampoco quiero decir. Pero bueno, como ya sabéis, me fui a Estados Unidos a ver a mi amada en aquel entonces. Y después un amigo mío tenía una casa en Mallorca, así que me fui a Mallorca. Hice un crucero con... el típico crucero de fin de curso, pues me fui con la clase, me fui a dar la vuelta al Mediterráneo. Estuve en Francia, en Italia. En Italia visitamos tres ciudades. Después Túnez y después otra vez ya volvimos a Barcelona. Y después también fui a Inglaterra, fui a París con mis padres que me regalaron el viaje a Disneyland París. Y creo que eso es todo. Creo que ya está. No he viajado más. ¿Te relacionabas con las mismas personas que ahora? Pues la verdad es que no. A estos amigos los conocí estando ya en YouTube. No me gusta mucho, es que a mis amigos de Barcelona los veo muy poco y hablo con ellos muy poco, la verdad. Hablo con algunos de ellos, hablo de vez en cuando porque me llaman o les llamo yo. Aunque yo no suelo llamar mucho y lo siento. Y eso pues me duele en el corazoncito porque los quiero. Yo te amo con la fuerza. Un momento en el que decidí subir mi primer vídeo fue en 2013. De hecho creo que hace poco o dentro de poco es el aniversario del canal. Creo que fue porque me regalaron una cámara, una Canon 1100D. La verdad es que era una mierda. Pero oye, para aquel entonces pues no estaba mal. Yo estaba mucho en Twitter. Tenía un avatar de esos de anónimo, no tenía mi nombre. Y de repente se me ocurrió poner por Twitter oye, ¿os gustaría que subiera un vídeo a YouTube? Y la gente pues ponía pues sí, oye, no estaría mal, tal. Y dije, pues venga, vamos a subir un vídeo a YouTube. El vídeo que subí fue una santísima mierda. Fue una moneda de 50 céntimos girando. Y a raíz de ahí pues empecé a subir más sketches absurdos, más cosas que se me iban ocurriendo. Y luego ya pues salió Vine, dejé de lado YouTube, me dediqué completamente a Vine. Creo que ya está, la historia ya la conocéis. ¿Qué hechas de menos? Pues la verdad he hecho de menos muchas cosas. He hecho de menos a mi familia, he hecho de menos a mis amigos. Sobre todo he hecho de menos cuando estaba viviendo en Barcelona todos los fines de semana quedábamos en mi casa y nos pegábamos ahí unas fricadas de la hostia. O sea, nos poníamos a jugar a la Play, nos poníamos los ordenadores y jugábamos a Age of Mythology. Hasta que un amigo mío se compró el Catán con todas las expansiones. O sea, vosotros no sabéis la inmensidad del mapa del juego de Catán. O sea, es que era enorme. No sé si conocéis el Catán, pero va de intercambiar recursos y construir ciudades y demás. Es un juego que a mí me apasiona, de verdad. Y hacíamos un mapa enorme, pero enorme y nos pasábamos horas y horas y horas jugando ese juego y es algo que echo de menos. ¿Qué trabajos tuviste antes de YouTube? Básicamente estuve, casi toda mi vida estuve trabajando con mi padre. Al principio lo que tenía que hacer era barrer, limpiar todo el almacén, que era enorme, de verdad. O sea, era enorme. Luego ya me ascendieron y me pusieron a llevar cajas y luego ya me volvieron a ascender y me pusieron en la contabilidad. Luego me pasé a Rivalio, creando la empresa esta de Rivalio. Me ocupaba un poco de la publicidad, del marketing y todo esto, de estrategias publicitarias. Después, cuando decidí dejar Rivalio, no me vine directamente aquí a Madrid, sino que volví con mi padre y ahí estuve trabajando para un proyecto que tenía mi padre online. Así que, pues, básicamente estuve en eso y después ya decidí venirme aquí a Madrid. Bueno, y última pregunta. ¿Momento de la infancia que subirías a YouTube? Una vez fuimos a una discoteca que estaba en obras y empezamos ahí a trastear. Empezamos a gritar y tal. A ver, es un poco vandalismo. No vandalismo real, pero empezamos a hacer un poco el canalla, por así decirlo. Empezamos a gritar, a decir sandeces y yo cogí una piedra, la tiré así rodando hacia abajo y empezó a rebotar y dio contra una puerta que había. Entonces sonó muchísimo y los obreros que estaban allí se asomaron y nosotros nos entró el cague y nos fuimos. Entonces, cuando ya estábamos bastante lejos, vimos que el tío saltó la valla para ir a perseguirnos. Entonces empezamos a correr como locos, de verdad, como locos por un bosque que había al lado del colegio. Empezamos a correr a saco y después ya cuando pasamos una colina dijimos, bueno, ya no nos sigue. Empezamos a andar tranquilamente y de repente yo me giro y veo que seguía ahí detrás nuestro corriendo y dije yo, ¡Dios santo, que vienen a correr! Empezamos a correr una calle que a lo mejor eran dos kilómetros, no sé cuánto era esa calle, pero empezamos a correr hasta que nos metimos ya en el colegio y después nos echaron la bronca, me dejaron a mí, no sé si tres meses sin poder salir al patio teniendo que estar en una habitación encerrado durante pues esos tres meses. Y vamos a mi madre, ¡Antonio es tan loco! ¿Pero qué haces? Mira el niño, mira el niño lo que ha hecho, si es que es tonto, deberíamos haberlo sacrificado. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo, ha sido un vídeo, la verdad que bastante tranquilito, pero bueno, a mí me gusta hacer este tipo de vídeos porque así me conocéis más y a mí me gusta que me conozcáis, a mí me gusta, sí, porque no quiero que veáis a una persona, quiero que seamos colegas, ¿sabes? O sea, si yo pudiera ser colega e irme de cervezas con todos vosotros, bueno, a lo mejor ahora de cervezas, no porque estoy a dieta, pero me iría con vosotros, de verdad, a tomar algo, de verdad, de corazón. Nada, ya sabéis qué hacer si os ha gustado el vídeo, ¿no? Básicamente, pues es lo de siempre, ¿no? ¡Pum, like! ¡Guaja! Y me gustaría haceros una pregunta, chicos, ¿cuáles han sido vuestros peores trabajos o vuestros peores momentos de la infancia? Dejarlo todo abajo en comentarios que yo ya sabéis que estoy ahí al loro leyendo, así que dejadlo todo abajo en comentarios. Recordaros que podéis seguirme en todas mis redes sociales, aquí tenéis Twitter y aquí tenéis Instagram, ¿vale? Donde hago fotitos y donde escribo cosas. Y ya está, chicos. ¡Un beso, ¿no? ¿Qué? ¡Yeeh! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!